¿Te apetece resolver misterios con Mira y sus amigos? Empecemos con un par de preguntas. No te pierdas sus nuevas aventuras. ¡Un redoble, por favor! ¡Esto es increíble! Juntos bailamos, jugamos e investigamos. ¿Por qué vamos a llevar el caso? Nunca antes resolver un misterio fue tan divertido. Y otro caso resuelto. Nuevos episodios de Mira Detective Real. Sábados y domingos a las 5 y 35 en Disney Junior. ¡Gracias!